Profesor Juan González, Juancho le vamos a decir, todos lo conocen, está en Federación, en un torneo de fútbol infantil, un chico esquinense que está a prueba en River, está participando ahí. Juan nos va a contar todo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta ilusión de los esquinenses de ver a alguien con la banda ahí, con la banda roja. Sí, bueno, este es un torneo que se realiza acá en Federación, el cual es un torneo internacional donde hay muchos equipos que participan de todos lados. Mateo se llama el jugador que Rieger hoy está haciendo un seguimiento y está en un proceso de adaptación. Y bueno, tuvimos la posibilidad de venir acá a Federación para que él pueda jugar y ver cómo se adapta. En el equipo de River Plate. Bueno, ¿Mateo cuánto? ¿Y cómo fue que lo habían detectado? ¿Y cuántos años tiene? Mateo Romero. Mateo Romero es el jugador. Tiene 11 años. Lo habían detectado en una prueba que hizo el River ahí en la cancha de fútbol, hace dos años atrás. Y bueno, desde ese día le vienen haciendo un seguimiento de entrenamientos y de partidos que él puede realizar ahí en esquina, ya que después vino la pandemia y arruinó todo lo que es poder moverse y hacer deporte. Así que tuvimos ahora la posibilidad de venir. Y bueno, Mateo se está desempeñando bastante bien, se está adaptando bien. Y está muy contento y la experiencia es realmente positiva. ¿De qué juega? Si es que marcan algún puesto, el fútbol 11, ¿dónde se desempeña? Sí, exactamente. La prueba que le están haciendo es de fútbol 11, pero acá en el torneo la adaptaron a nueve jugadores. Se juega en una cancha adaptada a lo ancho de la cancha de 11 que estamos acostumbrados, digamos. Bien. Él juega de delantero. Él juega de delantero. De delantero. Bueno, ¿cuántos partidos jugaron? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo lo ven? Y hoy a la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, hace un rato terminaron de jugar el sexto partido. Ganaron 11 a 0 a un equipo de posada. ¿No tenía arquero o qué? No, diga. Pobre chica. Hay algunos equipos que vienen y que participan y son escuelas de fútbol también, por eso se nota esa diferencia. Pero, en general, bien, también esta unión, estudiantes, San Lorenzo. ¿Él participa para una, sería como una especie de filial o ya para directamente River? No está fichado él todavía, lo aclaramos. No, 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 no. Exactamente. Eso quería llegar también. No, él no está fichado, no es jugador de River por el momento. Si en un futuro podría llegar a ser un jugador de River, que es lo que estamos tratando a través de todos estos torneos que directamente River Play, el señor Luis Pereira, que es el coordinador y el profe Pellupino, que son los captadores de River, se comunicaron con nosotros, digamos. Es una edad ideal, ojalá que se le pueda dar por el desarraigo, va a costar, pero cuando se van de más grande, después ya le conocen el gustito acá, yo siempre digo, ¿no?, a la cerveza, al boliche, porque acá van desde muy chicos. Así que lo ideal sería que se le pueda dar ahora, en este momento, una edad ideal, me parece. Exactamente, profesor. Acá hay un torneo que debe haber mil personas, dos mil personas, por supuesto con protocolo y todo lo que conlleva esto, y hay muchos equipos, muchos chicos de 11, 12, 13 años que están persiguiendo sus sueños y que también están abocados al deporte, porque ya se ve, en estos torneos, por ejemplo, duermen temprano, el celular no se toca, desayunan, almuerzan, cenas todos juntos. Es una experiencia única para los chicos. Juan, tenemos más gente acá en el piso, mañana a ver si podemos hablar con él o con el papá, si te parece, porque tenemos cargadísimo hoy el programa, le mandamos un abrazo y obviamente que la mejor de la suerte, todos deseando que se le pueda dar esta gran chance ahí, esta posibilidad. Listo, profesor, muchísimas gracias por el espacio y gracias por el apoyo a Mateo.